Maa, 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 que se sos ¿Qué hace vieja? ¿Oa? ¿Oa, si, oa? ¿Te gusta? No, no, viéndolo bien no, vos tenés mala fama, viste Bueno, vos sabés cómo es esto, ¿no? Un ratito yo, después te lo pones vos Dale, dale, toma, te toca No, 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 no quiero participar de esto No, yo me rasgo, laje No, 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 no Ah, vení, 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 vení No, no, llámenle a la policía No, yo no quiero este festejo, laje Vos haces cumplir años Vení, 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 vení Vení, vení que te cuento por qué me dicen tripo Vení, vení No, 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 laje, salvame, vieja No, no No corras, picarón, no corras No, no, por favor, que es el cumpleaños de laje No, no, llámenle a la policía No, por favor, no Qué zarpado, no da, mirá Se ve todo, che, yo me mando a mudar No da Qué olor, por favor, hoy ¿Y qué quieres? No aguanté, me estaba pillando Mueva, 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 vamos La piecita, la piecita Quiero torta, quiero torta Me encanta la torta, me encanta Qué vigoroso Vení, vení con la campina Vamos, vamos A soplar la velita Que les pongas Peris Que les pongas Peris Que les pongas Gracias por ver el video.